Carlos Lomelí, coordinador de los programas sociales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en el estado de Jalisco, recordó el momento cuando el Senado de la República le otorgó la medalla iberoamericana. A través de redes sociales, Carlos Lomelí compartió un par de fotografías a sus seguidores, en donde se le ve recibiendo la presea que le fue otorgada el 12 de diciembre de 2015 por sus programas farmacias de bajo costo y los comedores sociales. Por lo anterior, el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, indicó que aún tiene esperanzas de que en la actualidad la sociedad y los políticos trabajen de la mano para crear un país mejor. En palabras de Carlos Lomelí, hoy refrendo lo que dije en ese entonces, 2015, soy de los que creen que hay esperanza, creo que podemos vivir en armonía y confío plenamente en las nuevas generaciones. El 12 de diciembre de 2015 es una fecha muy importante para mí, ya que recibí la medalla iberoamericana en el Senado de, Posted by Doctor. Carlos Lomelí y Bolaños on Thursday, December 13, 2018 En aquel entonces, Carlos Lomelí, quien militaba en Movimiento Ciudadano, aseguró que los políticos necesitaban dar la cara con los ciudadanos, al mismo tiempo que ellos encaren a las personas que le dieron el voto, por lo que impulsó una serie de proyectos para beneficiar a la sociedad principalmente en el municipio de Zapopan, Jalisco, de donde es originario. Esto es lo que dijo en su momento el morenista, hacen falta ciudadanos comprometidos que le den la cara a las personas que confiaron en ellos. Los diputados tenemos el compromiso de crear oportunidades para todos, por ello estamos a favor de ayudar a la competitividad de todos los estados del país. Con información de Facebook, arroba de RCA RL o Slomelí, Excelsior y el informador. Fotografía ilustrativa tomada de Flickr, arroba de RCA RL o Slomelí. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.